Hola amigos, hoy aprenderemos a instalar el programa Ergosoft 3.0 que nos servirá para realizar acciones ergonómicas en nuestros puestos de trabajo. Primero ingresaremos a www.psicoprevent.com slash software slash ergosoft la que nos derivará a la página donde haremos clic en comprar ahora por un precio de 450 euros o nuestro demo gratis. Primero ingresaremos nuestros datos, nuestro nombre completo, nuestro usuario, contraseña y nuestro correo electrónico lo que nos enviará la clave de activación. Ya está activada nuestra clave de activación por lo que ingresaremos a nuestro mail haremos clic en el hipervínculo nos confirma que está activada nuestra cuenta ingresaremos nuestro usuario, nuestra contraseña y ya tendremos acceso a descargar nuestro programa ¿Cómo funciona? Abrimos Ergosoft Pro 3.0 añadimos una empresa una empresa ficticia añadiremos la empresa luego añadiremos un puesto de trabajo que será nombre ficticio puesto número 1 y colocaremos aceptar seleccionaremos un método este es el método este es el método este es el método rola que será el que utilizaremos como ejemplo añadiremos una tarea que será colocar la pieza B como ejemplo colocaremos aceptar introduciremos los datos de nuestro puesto de trabajo seleccionamos 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 colocamos aceptar añadiremos un video de ejemplo una foto de nuestra acción capturaremos una foto del video y seleccionaremos cerramos luego generaremos un informe de la tarea genera el informe esperamos que cargue y nos descarga un informe completo en Word de nuestra